Aunque alguien no sepa qué es esto, hoy vamos a preparar una langosta con una salsa de mantequilla blanca. Esta cucaracha de mar, como era conocida antiguamente, pasó de ser la comida de pobres a convertirse en un privilegio reservado para la gente más pudiente. Un cambio de imagen para este crustáceo. La salsa que vamos a preparar es una salsa de origen francés y una variación de la salsa que preparamos para acompañar la dorada que ya tenéis en este canal. Indiscutiblemente, un plato para ocasiones especiales y con el que no fallaremos. Bon appétit, comenzamos. Lo primero que tenemos que saber es que la langosta no tiene pinzas, mientras que el bogavante sí que las tiene, siendo más común verlos en pescaderías con una goma sujetándolas y más económicas que las langostas. Aquí tengo una langosta viva, tiene mucho más sabor, queda mucho más jugosa y con un color mucho más bonito. Tened en cuenta esto. Lo primero que vamos a hacer para evitar el sufrimiento del animal es matarla, y para atravesar el duro caparazón que le protege, hay algunos trucos. Este es uno. Podemos atravesar con una puntilla justo entre los ojos. Otra opción es clavarla justo detrás de la cabeza. Mucho más fácil que atravesar el duro caparazón. Tenemos que colocar el cuchillo justo entre la cabeza y la cola, este punto es mucho más fácil de atravesar. Hazlo de un golpe y con decisión para evitar que sufra, ya podemos trabajar tranquilamente con ella. Las antenas y las patas prácticamente no tienen carne, pero sí que tienen mucho sabor, así que vamos a aprovecharlas para darle sabor a la salsa de mantequilla blanca. Para cortarlas aprovechate de la articulación, en esta zona es mucho más fácil de cortar ayudándote de unas buenas tijeras de cocina. Este crustáceo, que es un lujo hoy, una vez fue tan abundante que comenzó siendo comida de pobres, de presos e incluso de mascotas. Ya tenemos la langosta preparada para el siguiente paso. Estas patas son las que usan para llevarse la comida a la boca. Puedes cortarla también si lo prefieres, yo se las voy a conservar, lo que sí, déjale el trozo de antena más ancho, que ahí sí que tiene un poco más de carne. Trocea todas las patas y las antenas en trocitos pequeños y resérvalos para más adelante, nos hará falta. A medida que los viajes en 3 se extendían a finales del siglo XIX comenzaron a servir langostas a los clientes del interior, puesto que no sabían que lo que en realidad les estaban dando lo consideraban comida basura. A los viajeros les gustó tanto su sabor que impulsó la popularidad de este alimento. Para atravesar el duro caparazón usa un buen cuchillo, vamos a cortarla justo por la mitad. Para esto vamos a situar la punta del cuchillo en el centro de la cabeza y con un poco de cuidado y fuerza vamos a ir cortándola. Corta la primera en dirección a la cola, después termina de cortarla en dirección opuesta, pasando justo entre los ojos y las antenas. Puedes ayudarte de un trapo de cocina para no hacerte daño con las púas que tienen en la cabeza, ten cuidado de no hacerte daño con ellas, para terminar corta la cola. Aprovecho para decirte que si aún no te has suscrito puedes hacerlo pulsando el botón rojo y activando la campanita para que te avise cada vez que subo un vídeo nuevo, también puedes compartir o guardar el vídeo para no perderlo de vista. Ya la tenemos dividida en dos, os cuento una curiosidad. Esta langosta es hembra y lo sé porque la última de las patas, la trasera, tiene una especie de mano que utilizan para acomodar los huevos en su abdomen. Aquí la podéis ver mejor. Al abrirla por la mitad podéis encontrar la tripa, es esto. Se la vamos a quitar con la ayuda de la puntilla así de fácil. Ya la tenemos preparada, resérvala mientras hacemos la salsa. Pon un cazo o una olla al fuego y añádele uno de los trozos de la mantequilla, es importante que los 60 gramos de mantequilla lo dividas en 6 trozos iguales. Corta la media cebolla en trozos pequeños, esto nos va a ayudar a que se hagan antes y suelte su sabor mucho más rápido. Añádele a la olla para que se vaya sufriendo a fuego medio-bajo junto a la mantequilla. Añádele también el vinagre y la sal para ayudarle a que poche mejor. Agrega también la pimienta negra y remuévelo todo bien. Es el momento de añadirle las antenas y las patas de la langosta, remuévelo, debe de cambiar de color. Una vez que haya cambiado de color y la cebolla coja una aparencia transparente será el momento de agregar el vino blanco. Ahora sí, tenemos que dejar que el vino coja todos los sabores, es como hacer una especie de caldo, remuévelo de vez en cuando. Después de unos 10 minutos pásalo por un colador. Lo que nos interesa es este caldo, es lo que nos dará sabor a esta salsa. Vuelve a ponerla al fuego, vamos a reducirla. De esta cantidad de líquido tenemos que llegar a un par de cucharadas, se concentrarán todos los sabores. En este punto vamos a retirar la olla del fuego y agregamos de golpe dos de los trozos de la mantequilla. Vamos a emulsionarlo con la ayuda de unas varillas de cocina. Una vez deshecha por completo la mantequilla, devuélvela al fuego, mantén el fuego muy bajo. Mientras, ves añadiendo los trozos de mantequilla de uno en uno. Hasta que uno de los trozos no se deshaga por completo, no podemos añadir el siguiente. De esta forma te quedará una salsa homogénea y bien ligada. La salsa ya la tenemos terminada. Como os dije al principio del vídeo, es una variación de la salsa que os hice para la dorada al horno. Os dejo el vídeo aquí arriba por si queréis echarlo en vistazo. Pon una plancha o sartén a fuego alto con un poco de aceite de oliva virgen extra. La langosta en sí no tiene un sabor muy fuerte, por lo que vamos a hacerla a fuego alto para que cree ese tostadillo, que aumentará su sabor considerablemente. Fijaos bien qué ocurre al salar la langosta. No, no os preocupéis, no sigue viva ni siente nada. Los músculos se contraen porque los nervios siguen reaccionando. Cuando la plancha alcance temperatura, coloca la langosta con la cara de la carne hacia abajo. Con cuatro o cinco minutos por cada lado bastará. Si la cocina es demasiado, perderá sabor y la carne se volverá dura. Ese es el tostado en la carne que estábamos buscando. Con la calidad y el precio de este plato, el emplatado se convierte en algo a tener muy en cuenta y cada ingrediente es importante. Dispongo una de las mitades sobre la otra para aportarle la altura al plato. Vierte la salsa de mantequilla blanca sobre la carne de la langosta con ayuda de una cuchara. Es hipnotizante ver cómo se desliza esta salsa sobre la carne. Para terminar voy a añadirle un poco de sal negra que resaltará gracias al plato blanco. También puedes espolvorear un poco de perejil si lo deseas. Y aquí tenéis un plato pensado para ocasiones especiales. Por mi parte, nos vemos el próximo domingo con nuevas recetas. ¡No faltéis!